que pasa amigos muy buenas a todos cómo están un gran saludo para todos ustedes y bueno sean muy muy bienvenidos a una nueva vídeo reacción en el canal hace muchísimo que no traigo una vídeo reacción porque yo lo que venía subiendo era la sección si te ríes pierdes que también es como una reacción pero es otro formato de vídeo o sea una reacción así a secas sin que sea si te ríes pierdes ni nada pues hace muchísimo que no traía una la última fue la reacción que le dice el po hispano de la extraña vía de denzel crocker y eso ya un mes ya pasó un mes entero sin que pues traiga un vídeo de esta sección aquí de vídeo reacciones y pues nada seguramente ya más de uno extrañaba las vídeo reacciones aquí en mi canal no especialmente las vídeo reacciones de no que no sea si te ríes pierdes ni nada de eso que sea vídeo reacción pura y dura verdad así que bueno el día de hoy voy a estar haciendo una reacción muy muy especial porque el día de hoy voy a estar reaccionando un poco especialmente dedicado a mí la verdad que es la primera vez que veo que me hacen esto porque yo lo que había visto en otros pops es que me sacaran en pequeños tramos del vídeo o sea salía un segundo y después ya no volvía a salir en el pop no pero que me dediquen uno especialmente a mí nunca había visto la verdad que wow muchísimas muchísimas gracias al usuario dark school que fue el que subió este vídeo el que hizo este vídeo así que nada muchísimas muchísimas gracias por dedicarme especialmente un poco a mí dura siete minutazos es bastante largo para ser un poco hispano así que vamos a ver qué tal la verdad que estoy muy muy ansioso vamos a ver qué qué pedo con este po hispano matías fps destruye el mundo con ayuda de dios y carita triste joder tío vamos a ver qué pedo con este po hispano la verdad que estoy muy ansioso y muy contento que me hayan dedicado especialmente un pop poco a poco poco a poco me voy haciendo conocido en youtube verdad poco a poco ahí con un granito de arena cada día pues este canal va siendo cada vez más grande si ya sé que o sea yo tengo casi 4 mil 100 suscriptores al momento que estoy subiendo esto casi 4 mil 100 suscriptores lo cual es muy buen número la verdad que a mí me deja muy contento esa cantidad de personas que ya somos en el canal pero si vamos a ser sinceros si vamos a los números reales de youtube 4 mil 100 personas no es mucho lamentablemente no es mucho en el youtube actual si volvemos 5 años en el pasado y a mí me daban en el canal 4 mil suscriptores ahí sí que era otra cosa pero en el youtube actual 2017 4 mil suscriptores la verdad que no es mucho es así lamentablemente es así para mí si es mucho 4 mil personas para mí sí pero para youtube no para youtube no es mucho lamentablemente pero poco a poco y con un granito de arena cada día este canal va creciendo cada vez más así que muchas gracias a todos los que apoyan el canal chicos y bueno ahora sí sin más que decir vamos a comenzar pero antes tengo que enviar los saludos porque mucha gente me ha pedido que los salude en un vídeo y pues yo muy contento de enviarles los saludos no así que antes de comenzar con la vídeo reacción vamos a enviar los saludos que mucha gente me ha pedido así que ahí van los saludos un gran saludo para benjamín velásquez vidal ranger go 0 1 capitán punto exe mateo sánchez jenny castro leo crash play leo gamer xd y amila del pilar martínez rodríguez dallas place game brian alberca aaron gamer egusabal alguien dmf juegón dejadas citlali del valle sk sebastián mz chimuelo fn mister gameplays hd josé alejandro gamer o p dariel 13 hd crack villacorta awm jkp y jorge eduardo un gran saludo para todos ellos que me lo pidieron y bueno si ustedes quieren un saludo me lo hacen saber en los comentarios como siempre les digo y yo muy contento le enviaré los saludos más adelante así que nada ahora sí uff ya cuatro minutos de introducción coño siempre me extiendo aquí siempre me extiendo hablando mucho así que vamos al grano comenzamos con la vídeo reacción la guerra está condenada se aproxima de la fuerza devastadora y se nos acaba el tiempo mi cabezota ahí tío joder tío vamos a repetir eso después de la risa TODA LOCADA me gusta Lo picante, o sea que Que carajo Tío, ok, vamos a repetirlo Ok, esa fue A ver, un momento, esa fue la reacción Que yo hice al pod hispano de Pokémon el año pasado Por eso tenía la gorrita, no era la gorra De Ash, pero era la gorra de Mario Es lo que hay, coño, así que nada Seguimos Me gusta lo picante, tengo que decir que me gusta Me gusta, otra vez Y ahí sale mi cabezota Tío, que mierda Ok Hoy venimos Motivadísimos, de gorrita de Mario Hoy venimos Que mierda Pero la destrucción Pero que Demonios, tío Más que decir, vamos a comenzar LOL Otra vez mi cabezota, tío Los Power Rangers Está todo trabado, tío Está todo trabado Qué mierda, tío LOL Tío, qué fuerte arrancamos Pues, el amor de Dios Ok LOL Me río de mi risa, tío Me río de mi risa, tío Suena raro, pero es así, tío Me río de mi risa Encima lo pone en el cámara lenta, tío LOL Es buenísimo, tío Está muy bueno LOL No, qué mierda la risa, tío Todo está destruyéndose Y yo riéndome de fondo, tío Oh, el lobo de Doom Qué grande, tío Mucha gente se muestra escéptica Respecto a las siete señales De la Biblia No pueden creer que un dios benevolente Pueda lanzar semejante dios benevolente Contra la humanidad ¿Cómo imaginar entonces el efecto que pudo producir Un cerne de 500 kilómetros de diámetro Entrando en colisión con la tierra? No creo que Dios envíe Cerne a la tierra Creo que más bien nos está diciendo Muy bien, queríais crear enfermedades Me encanta cuando repites Pues si me buscas, me encuentras Puta, una, tres Y pues, bueno, entonces, chicos ¿Qué mierda? Si hay las explicaciones que dar Vamos a lo que venimos ¿Qué mierda? De 500 kilómetros de diámetro La cara mío, tío Pero... Pero por qué... ¿Por qué esa cara, tío? Vamos a volver Pero miren la cara de... La cara de estúpido, tío Si me insulto a mí mismo, coño Pero es que... Joder, justo con esa cara, tío Tengo que salir ahí, lol Y pues, bueno, entonces, chicos Sin más explicaciones que dar Vamos a lo que venimos Vamos a lo que venimos La destrucción del mundo Es, por ejemplo, más grande que cualquiera De las islas que conforman Japón La velocidad del cerne Es de 72.000 kilómetros por hora Pero como es enorme Todo parece desarrollarse a cámara lenta Ok Y la música esa de fondo, tío La música toda sensual La tierra ha sido violada La profecía bíblica predice Que cuando suene la cuarta trompeta El infierno se desatará en los cielos Y la música toda feliz, tío Y todo está destruyéndose Me está encantando, eh Me está encantando este pob hispano Tienen que entrar a este pob y darle like, señores Tienen que darle like Curiosamente, la oscuridad total en nuestro planeta Podría empezar con la luz más brillante del universo Un rayo gama forma parte del... Un rayo gama es básicamente un rayo gama El fotón de un rayo gama Tiene mil millones de veces la energía Cómo me gusta cuando hacen eso, tío Ya el que hizo este pob Dark School Ya sabía que eso me daba mucha gracia Por eso lo hizo, yo creo Así que, joder, qué bueno, eh Un like para este pob, está muy bueno Y no vamos todavía ni la mitad, coño Ya me estoy muriendo, tío Me está encantando, la verdad Joder, qué bueno, tío La energía de un fotón de un rayo gama Eso es lo que los hace peligrosos Aunque los rayos gama se descubrieron hace más de 10 segundos Estamos empezando a comprender lo que pueden ser Pero los rayos gama no vienen de Rusia Múltiples satélites vieron el destello al mismo tiempo Y no procedía de la Tierra, procedía de Rusia Todo lo que se encuentra en el camino de esos haces de rayos gama En un radio de mil años luz Acaba ¿Cómo? La situación se torna apocalíptica Cuarentenas Pánico en las calles Cuarentenas Finalmente la sociedad se desmorona Cuarentenas No sabríamos dónde enterrar los cadáveres Quedarían cadáveres sin recoger Habría cortes de electricidad Los servicios médicos quedarían colapsados Los muertos serían tan numerosos Que las calles se llenarían de cadáveres Oye, tranquilo, viejo La gente moriría en masa Y los antibióticos no servirían de nada Cuando se vierte la séptima copa Se produce un terremoto Como no lo hubo desde que existen hombres sobre la Tierra ¡Qué mierda! Y voy a encontrar el fondo Se producirían amputaciones Pulmones colapsados Corazones aplastados Si empiezas a sangrar y no pueden llevarte a un hospital Te mueres Oye, tranquilo, vieja secas Nuestro sol sale todos los días Derramando muerte, devastación y oscuridad Pero qué ocurriría si el sol y las estrellas Nos trajeran luz, calor y vida Mire, cuando abrió el sexto sello Y el sol se puso negro Como punto negro El sol se vuelve negro Y la luna adquiere el color de la sangre Es un periodo de la sangre Como nos explica el doctor Es un periodo Fue durante la Guerra Fría Cuando más se avanzó en la investigación de la Guerra Fría En 1962 El presidente Kennedy firmó con la Unión Soviética El tratado de prohibición del presidente Kennedy El presidente Kennedy firmó con la Unión Soviética El tratado de prohibición de pruebas nucleares El tratado de prohibición del presidente Kennedy De pruebas nucleares Este tratado prohibía realizar pruebas con armas nucleares Por encima de la prohibición del presidente Kennedy De pruebas nucleares ¡Otra vez! Así que Estados Unidos construyó una serie de pruebas nucleares Para vigilar el cumplimiento de este tratado Curiosamente esos satélites descubrieron El tratado de prohibición del presidente Kennedy ¡Pero otra vez! Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos Que se producen todos al mismo tiempo ¡Qué carajo, tío! Tranquilo, viejo Y otra vez, Drake Pero imagínese lo que ocurriría en lugares como Bangladesh El número de víctimas sería altísimo Y esto en una sola ciudad Está muy bueno, tío En un solo país En una sola ciudad Imagínese las consecuencias que tendrían varios terremotos producidos simultáneamente ¡Lole! Está todo trabado, tío Pero se destruye o no, tío ¡Mierda! Sin más explicaciones que dar Vamos a lo que venimos el día de hoy ¡Y mi risa de fondo, tío! ¡La risa toda loca, tío! ¡Me río de mi risa, tío! ¡Joder! ¡Ay, Dios, tío! ¡Qué buen pop! ¡Qué buen pop, tío! ¿Cuánto va ya? Ok, ya he terminado ¡Y sigo riéndome, tío! El tratado de prohibición del presidente ¡Otra vez! Bueno, hasta la próxima Nos vemos en el próximo video ¡Adiós, chicos! Ok De pie el video con una frase mía también, tío ¡Lol! ¡Qué! ¡Qué buen pop! La verdad Estuvo muy bueno Muy, muy bueno Un gran, gran aplauso por este pop, tío Muy, muy bueno Muchísimas gracias, Dark School Por dedicarme Semejante pop tan bueno, tío ¡Qué buen pop! La verdad que me ha encantado mucho ¡Wow! Me he reído muchísimo ¡Joder, tío! Es que mi risa toda loca de fondo, tío Y mis caras también Mis caras y mi risa ¡Joder, tío! Es buenísimo Es muy bueno Así que vayan a este video Y denle like Denle like a este video Que lo voy a dejar en la descripción Como siempre yo dejo los videos A los cuales reacciono en la descripción De este video Así que vayan a este video Y denle like Que está muy bueno La verdad Apoyen este video con un like Así que pues nada, chicos Pues nada Recuerden darle a este video de reacción Si les gustó Recuerden darle un like también Si les gustó Recuerden comentar también Participar en los comentarios Y suscribirse Para así el canal sigue creciendo Y si les gustan mis demás videos Les recomiendo que se suscriban, ¿no? Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias Dark School Por este pop Que estuvo genial La verdad que te quedó excelente Merece más visitas Merece más likes Porque estuvo muy bueno La verdad Qué buen tributo A mí, ¿no? O sea, qué buen tributo La verdad que excelente Así que bueno, chicos Muchísimas gracias por ver Me la he pasado genial Espero que ustedes también Y nada Qué buena manera de regresar A esta sección Que es video reacciones Qué buena manera de regresar Con este pop Dedicado especialmente a mí La verdad que es una Excelente manera De retomar esta sección En el canal Así que nada Muchas gracias por ver Hasta la próxima Cuídense Y adiós, chicos Nos vemos en el siguiente video